En el mes de marzo, los agentes civiles de tránsito de Ibarra, graduados el pasado viernes, iniciarán su trabajo formalmente, pero este lunes salieron a las calles con los estudiantes de conducción del Sindicato de Choferes de la Ciudad. En las campañas de educación vial, que respeten al peatón, utilicen el paso peatonal, respetemos el semáforo, reduzcan la velocidad. Igualmente, se incentivó a los conductores a evitar cometer infracciones que puedan provocar un accidente de tránsito. De las señalizaciones, de la semáforización, para quién está hecho el semáforo, por qué razones debemos tener precauciones al momento de estar conduciendo un vehículo, qué importante es utilizar el cinturón de seguridad, no hablar por el celular mientras conduce, todas estas cosas. Agentes y estudiantes se ubicaron en las zonas de mayor congestión vehicular de la ciudad. Hoy hemos tenido buena respuesta, ya con la ayuda de los compañeros del sindicato nos están colaborando para que se cumplan estas normas de seguridad para los ciudadanos. Durante febrero continuarán con esta iniciativa, involucrando a otros sectores de la población. Con los colegios se quiere coordinar para acerca de la educación vial, ya que todos tienen que ser un ente activo, todos tenemos derecho a la participación y al respeto, sobre todo del peatón, que es la persona más importante. Tenemos también previsto trabajar con el CATI, con ANETA, que también son conductores. Luego de esta sensibilización, los agentes de tránsito asumirán sus competencias totales y desde marzo tendrán capacidad de sancionar a quienes cometan infracciones. Para que a partir del mes de marzo nosotros podamos decir y que ya podamos nosotros establecer una sanción a los conductores. En el municipio de Ibarra están los 58 agentes civiles de tránsito dispuestos ya a prestar sus servicios y a sancionar cuando ya se lo requiera realmente. Pues esperamos no sancionar, sino que la gente sea más consciente y tenga un poquito más de respeto hacia los demás también. Con cámaras de Galo Binuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.